Estoy cansado, juro me encuentro perdido Con mi mente y corazón yo me encuentro confundido Unos me dicen eres fuerte y has crecido Y otros me preguntan dime que te has convertido Muchas veces me lastimo y me encierro Pensando en lo que siento y plasmando en mi cuaderno Sentimientos que me matan destrozándome por dentro Y no hablo de amor porque me cuesta comprenderlo A veces en rendirme pienso pero me mantengo El cansancio y crece y crece más cuando estoy despierto Te juro no te miento incluso cuando estoy durmiendo He estado más feliz encerrado entre mis sueños Sonrisas a veces me ha costado ya fingir Quisiera manipular el tiempo y vivir Lo que siempre yo soñé vencer mis miedos al fin Y sacarte de mi vida para poder destruir Esta ansiedad me quema el miedo a quedarme solo Encerrado en mi cuarto decayendo en este pozo Sintiendo que mi vida acaba mientras pasa el tiempo Ahogándome entre rimas matándome entre versos Quisiera levantarme y dejar de mirar atrás Que el pasado es historia y lo tengo que aceptar Que el presente es mi camino para el futuro formar Y te juro lo solté pero no es la realidad Muchos piensan que yo sufro por una relación El motivo por el cual está roto mi corazón Y bueno pa' que miento tal vez tengan la razón Pero no ese es el motivo al escribir esta canción Quiero despertar y pensar que se ha acabado Dejar de fingir ser la persona fuerte Dormir un par de días y que pasen unos años A ver si al despertar todo sea diferente He pensado algunas veces en darme por vencido De que sirve continuar fingiendo lo que nunca he sido De dar todo por alguien sin importar tu dolor Para que luego te diga que nunca te lo pidió Siempre he soñado algo que quiero que pase Sé que tengo a mi familia y eso me hace muy feliz Solo pido una cosa y esto va para ti padre Solo quiero que me digas y estoy orgulloso de mí